por estos medios comunicativos, por estos medios televisivos, ni radiales porque directamente hay personas que se suplantan de mi nombre y directamente se hacen pasar por mi por eso mis queridos hermanos usted me llama a los teléfonos que aparecen en pantalla o a los teléfonos que yo dicto por este mensaje yo le doy mi dirección, lo atiendo a puerta cerrada para que nadie sepa donde fue, a que fue porque lo que hace la mano derecha, no me canso de decirlo que no lo sepa la mano izquierda ya han empezado a llamar miles de personas directamente en este mismo instante a ustedes que me están viendo allá, mis queridos hermanos porque este programa en las mañanas es en vivo y en las tardes es grabado, es repetición mis queridos hermanos, a los que me están viendo por favor regálenme una llamada tan pronto se termine este programa y con mucho gusto yo les daré solución mi teléfono 313-838-5822-320-257-0666 nota usted que su vida ha cambiado que ha desmejorado se siente salado no sabe por qué directamente las cosas le están saliendo mal siente aburrimientos angustias, tristezas, desesperos ganas de salir corriendo y no sabe para dónde piensa las cosas de una manera y le salen de otra ha sido víctima de brujería ha sido víctima de engaño, de traición como llamamos nosotros de cachos yo trabajo por medio del espíritu de la niña del amor y regreso al ser amado a sus pies pidiéndole perdón doblegado, dominado, humillado, rendido y sometido porque el amor es benigno hermanos el amor es bueno pero tenemos que enfocarlo en una ayuda espiritual en una consulta que usted me visite por medio de la baraja española por medio del tarot egipcio el tarot de los ángeles el tarot hindú por medio de la lectura de los caracoles yo le digo a usted si el enfermo sanará o el enfermo morirá si el preso saldrá libre o cumplirá la condena por qué los animales se le mueren por qué ve luces, oye pasos siente voces en su casa, en fincas o en campos no puede ser negativo también hay cosas positivas pero directamente tenemos que buscar un verdadero profesional porque en el mundo hay toda clase de personas no recomiendo a nadie me recomiendo a mi mismo no conozco a nadie ni hablo de nadie sencillamente le digo que Dios me ha enviado a sanar estas tierras por medidas espirituales porque es el sagrado de ver que Dios me ha encomendado guiar, orientar y ayudar a todos mis hermanos por eso hermanos queridos cuando usted vea este